Buscamos tener otro baby. ¿Para cuándo? Entonces, pues no, por lo más pronto posible, empezamos a intentar. Comentó el segundo embarazo. ¡Ah! Le digo a Agu, oye, ¿qué onda? Ah, porque él me decía, o nos casamos ya, o tenemos el segundo baby. Le dije, no, pues mejor le damos al segundo baby. Dije, porque si en una de esas preparamos todo para casarnos y pega el chicle, dije, voy a ir a embarazar la boda. ¿Y qué va a decir la gente? ¡Ah! ¡No nos vayan a juzgar! Entonces dice, no, pues sí, sí siento. O sea, pues nos casamos después. Yo no tengo prisa y tú, yo tampoco, porque decimos más compromiso que el formar una familia no existe. O sea, ya decidimos tener hijos, decidimos estar juntos. Ya ese es el compromiso top, ¿no? Así lo sentimos. Totalmente. Cuando yo me voy a Multimedios en el 98, yo tengo una junta con el señor González, con el señor González. Y cuando nos arreglamos y demás, digo, ¿y dónde firmo? Me dijo, usted me da la mano. Bueno, la palabra la tienen los hombres, los papeles los escriben los abogados. Entonces, lo que si estás o no estás documentada o documentada es lo de menos si tiene el compromiso. Sí, sí, es cierto. Si no, simplemente se firma y se acabó. Sí, sí, es cierto. Sí lo tenemos que hacer, digo, por los nenes. Sí, por los niños y por seguridad y por compromisos a ustedes. Desde que nació Tiaguitos, yo dijimos, lo tenemos que hacer. No, pero es por mero protocolo, no sé cómo decirlo. No, por cumplir con las leyes para que se puedan, si en caso de que falten ustedes, estén cubiertos. Es que estén cubiertos los nenes. Y entre ustedes también. También, sí, sí es cierto. Entonces, pues fue de la boda se hará después. Buscamos tener otro baby. ¿Para cuándo? Entonces, pues no, por lo más pronto posible. Empezamos a intentar. Empezamos a intentar a la primera pegodón Corleone. Mamma mía. Traía taladro. Traía taladro. Mamma mía. Pues yo que me voy dando cuenta porque me empiezan a dar asco. Pues dije, no, ya vamos a empezar. Y me empecé a sentir muy mal porque resulta que me desató gastritis mi huerco. Entonces, pues me hago la prueba y voy viendo positivo y dije, ahora sí se lo voy a hacer de sorpresa. Ah, porque para esto todo es el cumpleaños de Augusto. Es el culpable porque es del 28 de noviembre. Y si le sumas nueve meses, es 28 de agosto y Santiago es del 28 de agosto. Mira. Yo me quería ahorrar. Yo me quería ahorrar el regalo y me salió más caro. Entonces, tres años después, este, pues volvió a pegar. Y me acuerdo que Agud dijo, me encantó darme cuenta contigo, pero si me hubiera gustado el tener la super sorpresa. Entonces dije, te lo callas y le vas a hacer la sorpresa. Entonces yo me doy cuenta un 5 de enero y el 6 de enero ellos festejan a la Befana. Ellos no tienen, ellos los italianos no tienen el día de los reyes magos. Tienen el día de la Befana, que es una bruja buena a la cual la historia es que los reyes magos fueron con ella para pedirle que le ayudaran a encontrar al niño Dios. Ok. Entonces la Befana no les hizo caso, les cerró la puerta y se fueron. Ella le queda a cargo de conciencia. Entonces todos los 6 de enero va y le entrega dulces a los niños esperando encontrarse al niño Dios. Es una historia muy bonita. Entonces la Befana a ellos es mucha cultura como en el centro del país los reyes magos, que nosotros acá en el norte no tanto. Entonces dije, ya lo sé, usan la calceta para meter ahí los dulces. Entonces a Tiaguito le llega su Befana los dulces y a Hugo adentro le pongo la prueba. Entonces cuando empiezo a sacar los dulces de que ah, qué rico y tiro al león la prueba. Y yo mira esto, esto era lo importante, las papitas mamotas. Cuando lo va viendo su reacción fue divina, lloró, no lo podía creer y lo más bonito fue que él se sienta y va con Tiaguito y le dice, te voy a decir qué es esto. Esto significa que vas a ser hermano mayor. Entonces, claro que Santiago no entendía ni más, pero quedó en el video muy bonito. Y cuando nace, cómo lo toma el niño? Porque muchas veces hay celo. Sí, fíjate que no. Yo no sé si fue por cómo lo hicimos nosotros o bueno, también tiene mucho que ver el niño. Esa es la parte de cómo lo hicieron de ustedes. ¿No quieres saber? No me interesa. No me interesa. No me interesa. O sea, este que siempre sabemos que toman muchos celos y la fregada y pero porque yo lo que he visto es que les empiezan a decir de que es que aquí está tu hermanito y es que aquí está el bebé y es que aquí no sé qué. Y para todo es el bebé y el bebé y el bebé. Los niños no tienen noción del tiempo. Entonces, si para nosotros nueve meses es demasiado, ahora imagínate para un niño le estás prolongando una agonía. Entonces, Agu y yo no volvimos a hablar al respecto. No, pero no escondiéndoselo, pero sí dije hasta que ya se note el panzón, el panzón loco. Ahí sí le vamos a explicar. Entonces yo creo que cuando cumplí ocho meses fue cuando ya le empecé a decir que mamá tenía una panza grande porque adentro había un bebé que después iba a estar afuera jugando con él y todo. Nace Emiliano y cuando Tiaguito va a conocerlo al hospital, lo primero que hizo fue que le dio besos y abrazos. Entonces dijimos bien, lo hicimos bien. Hasta ahorita sigue siendo Emiliano, que es el chiquitín, sigue siendo la adoración de Santiago. Lo trata de bonito, muy protector. Y lo estamos disfrutando porque al ratito se van a agarrar catorrazos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!